... Esto es Unidos en la Mañana, el magazine de Radioluz de Valencia. Bueno Manolo, que ya ha llegado nuestra invitada. Ya la tenemos aquí. Ya la tenemos aquí, que la pobre estaba esperándonos en la puerta y nosotros con los cascos. Y no la escuchábamos. Y ya pipi, 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 nada. En fin. Que va a haber perdonados. Uy, que va a que va a encontrarla. Pero ha estado muy bien, eh. La notita. La hemos visto, verdad. Así, sí, sí. Me recorreste. Bueno, nuestra querida amiga Eva Barréz de la Asociación Aedal. Ya sos de la casa, Eva. Aquí, yo encantada. Mira, ya nada más entrar ya me he cargado positivamente. Bueno, bueno. Ya tengo energía positiva. Me parece muy bien. De veros. Oye, ¿qué nos vienes a contar? Porque siempre nos vienes a contar novedades y cosas buenas. Siempre, siempre. Aquí, luchando, somos luchadores natos. Sí, ¿no? Sí. Que nos toca, nos toca. Y sobre todo, pues nada, en nuestra trayectoria continuamos trabajando. Eh, moviéndonos. Eh, la asociación ahora la tenemos inactiva, pero los socios no. Ah, muy bien. De momento. Los socios Aedal siguen ahí, vamos. Trabajando como locos. Trabajando, luchando. Y, vamos, vamos a hacer muchas, estamos con todo un proyecto ahí de exposiciones. Muy bien. Eh, están ahora en Benetuser, que la casa es una preciosidad. La casa de cultura de Benetuser, con nuestro amigo José Manuel Estellez. Muy bien. La verdad es que ha llevado ahí el grupo, fantástico. Y, inmediato, inmediato, tenemos una exposición en Madrid. Ah, sí. Eso sí, eso sí. Ya me había enterado, ¿eh? Sí, 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 sí. En el Westing Palace de Madrid nos han, de alguna manera, acogido. Siempre hay mecenas, podríamos llamarlo de esta manera. Sí, sí, sí. Y de la mano de una serie de personas nos han dicho, aquí tenéis este sitio, luciros, presentaros y ahí vamos. Y ahí van. Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuándo empieza esa exposición? Pues mira, es del 20 de noviembre al 30 de noviembre. Ah, la tenés ahí nomás, ya la semana que viene. Nada, nada, ya hemos hecho varios viajes. Esto desde hace tiempo que queríamos hacer algo innovador, salir en otro espacio. Sí. La verdad es que el Westing Palace es un magnífico, magnífico. Es un hotelazo estupendo. Bueno, Anne Vilaplana, que es que nos ha hecho las gestiones muy bien todo dentro del hotel y estupendo, vamos, inmejorable. Bueno, aquí tenemos un Westing Palace también. También, también. O no sé si se vendió o todavía continúa o el cambio de dueños. Sí, algo ha pasado ahí, algo ha pasado. Pues aquí, desde aquí no, esto de Madrid ha sido porque hace tiempo, como dos años, yo iba pues tras la idea de pegar ese salto porque, oye, Madrid es la capital. Claro, claro. No nos confundamos. Y teniendo la cartera, por decirlo de alguna manera, de artistas que tenemos aquí en Valencia, ¿por qué no? Si son magníficos. Claro. ¿Puedes decir alguno, algún nombre? Sí. Ahora os voy a decir quiénes van, quiénes van. A ver, a ver. Qué es fundamental. Estoy ansioso. Pues mira, es Maite Mengual, que hace unas texturas, los temas son bollas, temas sin marino, bollas, redes y piedras. Y entonces hace unas texturas magníficas, pero fantástico. Amparo Tarín, que está más ubicada dentro del estilo art pop, también estupendísima. Y luego vamos con un escultor que es Manuel Vicent, que él es otorrino, pero pertenece a una familia de súper, 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 súper escultores, que es su tío Octavio Vicent y Carmelo Vicent. O sea, que lo lleva en la sangre. Claro. Todo es una línea más bien vanguardista, aunque sea figurativo, pero una línea abierta, más contemporánea a estos tiempos. Porque yo también comprendo que el comprador de arte o el que tiene arte ya ha evolucionado y ya mira hacia una posición de avance. Claro, claro, claro. Bueno, ahí que me está sonando un teléfono móvil, ¿eh? Manolo, que le vamos a dar un chilo. Vamos a dar un golpe. Te voy a dar una mochila. Lo apagamos y ya está. Bueno, bueno. Y, bien, ¿cómo está la venta del arte? Pues me preguntas unas cosas a pelear. Bueno. Ay, ay, ¿cómo va a estar? Pues nada, como todo el mundo, en el suelo. En el suelo, nada, ¿no? Pero para eso estamos, para levantarnos y seguir, oye, la historia, evidentemente, pues se repite en ciclos. Esto no es que sea la primera vez históricamente que las cosas vayan mal. Hay experiencia y entonces, oye, el ser humano, para eso estamos, para tener nuestros mecanismos de defensa y los emprendedores, los emprendedores, buscar esa lucecita, como vosotros, Radio Luz, una lucecita. Ese rayo, ¿verdad?, que ilumina. Ese rayo, que digan, aquí, aquí, ahí, sale por la ventana algo. Oye, y ahí estamos nosotros. Ya está, si no. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo que decir que a Eva la encontré en la exposición de José Ramón. Sí, Basilowicz. Bueno, sí, qué bien pinta, ¿no? A mí me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, fíjate, lo más interesante de él es cómo es él, porque te abre enseguida las puertas de su corazón, por decirlo de alguna manera, y te muestra la obra con un entusiasmo, tal. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ha empezado y ha despegado. O sea, que eso ya es muy importante. Sí, 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 porque lo veo que está haciendo en varios lugares, ¿eh? Sí, 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 con mucha, con mucho tesón y él a su marcha y la verdad es que yo le he dado algunas ideas. Ah, muy bien. Y muy bien, muy bien, la verdad, estupendo. Muy bien. Bueno, yo no sé si sabes, Eva, que el día 3 de diciembre, no sé si estás en Valencia. Sí, no lo sé, creo que sí, creo que sí. Bueno, pues si estás en Valencia estás invitada porque hacemos un maratón para la Asociación Cultural Unidos por la Música para ver si podemos, digamos que de alguna manera, continuar o seguir con Radio Luz de Valencia porque la asociación esta es la que gestiona la emisora. Y bueno, y hablando de cuadros y todo esto, pues Ramón nos ha donado cuatro cuadros para ese día. Sí, sí. Digamos que, en fin, algún oyente que pueda estar interesado lo pueda comprar. Yo espero, espero, y como siempre tú lo has hecho, colaborar también con nosotros y si puedes. Pues mira, para mí es un gran honor, un gran honor que penséis en mí, la verdad. Pues sí, sí, lo había pensado. Y contar con mi, vamos, con todo el cariño, con la amistad y con los tiempos. Entonces, no dudéis, porque esto, ¿dónde lo queréis hacer? Pues mira, lo vamos a hacer aquí y el horario va a ser intempestivo. Sí, desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche. Ininterrumpidamente. Puedes venir cuando quieras. Claro. Vale, vale. Y si puedo colaborar en la aportación de algo. De lo que quieras. De alguna obra, de los pintores, de montaje, de llamar a clientes. Bueno, aquí estamos, claro, claro, aquí estamos para colaborar en lo que haga falta. O sea, que por supuestísimo, por supuestísimo, que contéis conmigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y además, muchos carteles hay que pegar por aquí, por la zona. Sí. Muchas cosas. Eso vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Lo que quiero es que ese día esté replito de gente que esté hasta la calle, si es posible. Sí. Y el teléfono, además, que siga sonando insistentemente. Que explote. Que explote. De tanta llamada. Que si eso, pues nos ponemos guantes y no pasa nada. Seguro, seguro, seguro. A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dicho esto, dicho esto. Bueno, y yo quiero que me cuentes un poquito cómo va el tema de la asociación. Sé que está inactiva, pero... Sí, está inactiva, pero por una razón, por una razón. Sí, porque local ahora tuvimos un problema en la calle Trinitario. La verdad es que estábamos al lado de un palacio preciosísimo del siglo XVIII, una pasada. No se ha podido restaurar, se ha derrumbado parte de la estructura, con lo cual ha afectado a nuestro local de al lado. ¿Qué sucede? Que claro, se agrietó la... Bueno, hubo bastante liba ahí y entonces no íbamos a poner a... No era cuestión de... De restaurar. Y no. Entonces yo he pensado, nos viene fenomenal, porque los tiempos son los que son, no son otros. Pues vamos a esperarnos un poquito. Un poquito. Vamos a reunirnos y pensamos abrir, vamos, algo, pero en un futuro, pero reciente, que no sea muy lejano. Y porque la gente... Esto es un gusanillo. Esto es una sensación que vives de esa energía, tú no puedes prescindir de ella. Y es una energía muy sana, así que hay que sacarlos adelante. Hay que sacarlos, o sea, es lo que nos pasa a nosotros con la emisora, con la música. Claro, sí. Y bueno, ahí hay que sacarlo adelante. Bueno, yo creo que prontamente ya vamos a tener esa galería de Aedal. Sí, 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 sí. Además, estamos pendientes también de hacer de nuevo la feria. No me digas, por lo lindo que estuvo. Porque hace un año, ¿no? Un año, un año, un año. El otro día nos estábamos acordando, bueno, que fue en octubre, creo, ¿no? El año pasado, ¿no? Septiembre, octubre. Septiembre, octubre. No, septiembre, octubre. Y tengo que decir la cantidad de correos que me mandan, porque claro, esto fue una feria internacional. Claro. Esto ha sido boca a boca a través del Facebook, que esto nos ha revolucionado nuestras vidas, gracias a Dios. Entonces, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Qué tal? ¿Qué te apuntan? ¿Qué te de Madrid? Y hay que hacerse las cosas bien, muy bien, porque se tiene que acompañar todo de una serie de circunstancias. Claro. Así que en eso también estamos. Sí. Aquí nos bajamos la guardia. La verdad que nos estábamos justamente acordando en octubre, dijimos, uy, para estas fechas estábamos en la feria. Sí, en el río, que ha gustado muchísimo, también estuvimos con el mismo dueño que ha montado en Benicalab el recinto Benicalab de promociones, pero en fin, que ya es otra variante. Nosotros lo que queremos es estar, pues, donde estuvimos o quizás a lo mejor buscar otra zona, otra zona, otra zona, ¿eh? O sea, hombre, la idea, la verdad, Eva, a mí me encanta, porque eso de sacar el arte a la calle y que la gente lo pueda ver sin pagar y entrando por ahí y pasando tranquilamente todas las obras, eso es genial, ¿eh? Lo que pasa es que era lo que muchas veces comentábamos, que el hecho de que las obras estén por ahí en una galería de arte, a lo mejor da como, no sé, reparo, ¿no? Una cosita de decir, ay, es que yo no entiendo, yo no esto, yo no lo otro. Pero de esta forma, es que es natural, vas viviendo, paseando, vas viendo las cosas, es acercar mucho más el arte a la gente de la calle, ¿no? Sí, bueno, sí. Y además con un aliciente de que lo tienes al alcance de tu vista, porque teníamos a Raimundo haciendo unas obras ahí. A Raimundo, estaba enfrente, ¿no? Sí, Raimundo estaba enfrente. A Roy Lethgard haciendo tal, entonces, oye, pintando, porque una acuarellista estaba pintando. Sí, sí, sí. Entonces, es hacer humano, ¿no? Claro. La profesión, hacerla, extenderla a lo humano en el sentido de que están ahí presentes, cómo se hace, cómo se ejecuta. Exacto. Y ya está. Un poco es la idea nuestra también, no solo por el hecho del maratón, sino que la gente se acerque a la emisora y sepa cómo es una emisora por dentro. Sí. ¿Sabes? Claro, mucha gente le desconoce. Que mucho desconoce. Acercar, acercar al público, acercar todo, la intrahistoria, ¿no? Sí, sí, sí. La intrahistoria de los artistas. Fíjate que para este año que viene lo hemos pensado para los colegios, para los niños, que pues entre 7, 10, 12, puedan hacer una excursión aquí a la emisora y conocer este mundo apasionante. Claro, claro. Y cuando lo conoces, oye, pues te engancha también con la pintura y los guasos y todo esto. Sí, porque dices, a ver cómo se hace por dentro, qué tal. Sí, porque es normal, vamos, que te digan, ay, yo no entiendo, yo tal. Bien, vale, no pasa nada. Oye, tampoco entendemos cómo se hace una película, pero vemos el resultado. Y el resultado es muy subjetivo, lo que a ti te puede parecer fantástico, a otra persona no. No le gusta nada, claro. No hay que tener miedo hacia eso, hay que educar en salvar ese momento. Claro. Lo que decías, hay una galería, tal, parece que esté tan lejano a mí. Sí, 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 eso es lo que hay, eso es lo que hay. Entonces, un poco esa idea a mí me pareció fantástico y además, pues nosotros lo pasamos bomba, ¿eh, Manolo? Pues sí, la verdad es que sí, fue una experiencia que sacamos de radio a la calle con algunas dificultades que tuvimos al principio, pero bueno, se solucionó. Sí, 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 pues yo me acuerdo que Eva iba los primeros días muy de tacones. Bueno, sí, sí, sí. De malichurri. Sí, iba ella divina de la muerte con los tacones para aquí y para allá, hasta que ya le digo, mujer, por favor, sácate esos tacones que ya no daban más. No, 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 no. Pobre, iba como loca porque eso era muy grande y andabas para aquí, para allá, para aquí. Con tu agenda debajo del brazo. Sí, 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 todos reclamando. A esto, reclamándonos aquí, allá, tal. Y solucionando problemas, que esto era lo importante. Y atendiendo, oye, y atendiendo, que eso fue un éxito, atendiendo. Y eso es lo que esperamos ahora en Madrid. Eso es lo que esperamos. Pues yo estoy segura que lo vais a... Lo mismo, porque hemos puesto ahí mucha carne en el asador, entre comillas. Y lo que esperamos es que sea visitada, que vengan a ver. Es una puesta en escena totalmente diferente. O sea, el espacio, ya ves cómo vamos jugando con espacios diferentes. Galería, asociación, centros culturales, ahora un hotel. ¿Por quién? Porque... Hay que llevar el arte a todas partes. Hay que llevarlo, hay que llevarlo. Claro, claro. Hay que llevarlo. Nos han recibido magníficamente en Madrid. Los artistas, repito, Maite Mengual, Amparo Tarín y Manuel Vicen, estupendos, pero estupendos. Y las condiciones han sido favorables. Y allí vamos. Adelante, ¿no? Allí vamos. Pues oye, vamos a repetir. Vamos a repetir los días que son. Los días. Porque hay gente en internet que nos está escuchando desde Madrid, por ejemplo, y pueden estar interesados. Oye, y que les invitamos del 20 al 30 de noviembre. Pues del 20 al 30. Allí en el Westin Palace de Madrid, que es Plaza de las Cortes número 7. Y estaremos desde las 12 hasta las 9 de la noche. Ininterrumpidamente. Igual salimos un momento, pero enseguida vendrán a buscarnos. Porque ahí hay unas alas. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Bueno, yo conozco el Westin de aquí y realmente es precioso. Sí, es precioso, es precioso. Supongo que a lo mejor el de Madrid todavía es superior. El edificio arquitectónicamente es una maravilla. Y luego el personal que está de cargo también tengo que decir que se han portado muy bien, muy bien con nosotros. Muy bien. Pues bueno, genial, ¿no? Entonces, a ver si yo me escapo, Manolo. Pues el martes, ¿no? Es el martes día 20. El martes día 20 hasta el día 30. Ojalá, porque nosotros estuvimos hace poco en Madrid en el Open Tenis de la Caja Mágica. Y también nos tratarán maravillosamente, hay que decirlo. Sí, sí, la verdad. Muy bien, en todos los aspectos. Y nos gustaría volver a ir. Pero claro, va a ser un poco complicado porque a ver quién lleva entonces el tema de la radio. Pero a ver, ¿veneró un día? Sí, fin de semana. Fin de semana. Bueno, no lo vamos a pensar, ¿eh? Porque esto del AVE, con el AVE en una horita y 20 minutos, te prendes allí, ¿eh? Sí, está muy bien. Está genial. Y aparte, tengo que decir que, porque tenemos una colaboradora estupenda, que es Carla Torres, que entre ella y yo vamos a estar defendiendo eso. Así que os acogeremos así, con los brazos abiertos, abiertos, abiertos. A ver, a ver si podemos escaparnos, aunque sea uno de los días del finde y nos vamos para los madres. Sí, 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 sí. Os esperamos, os esperamos. Muy bien. Bueno, pues Eva, un placer como siempre tenerte aquí, aunque sea un ratito. Pero bueno, el día 3 Puedes estar lo que quieras Aquí vamos a hacer una que yo ya tengo un montón de ideas Bueno, bueno Pues nosotros también nos vamos ya Nos pedimos urgentemente Que nos van a tirar de la emisora un día de estos Andrea Bueno amigos, pues ha sido un placer como siempre Estar con vosotros este ratito Dos horitas, que a veces se pasan volando Y otras veces Pues más volando todavía Así que os esperamos Mañana, ¿no? Mañana es viernes aún Mañana es viernes, bueno, no Último día de la semana Volveremos, además con un grupo Creo también que tenemos preparado ¿No? O la semana que viene Ya no te recuerdas Ya no recuerdo porque tenemos la agenda bastante apretada No, el día 20 Otro grupo valenciano Sí, silencio a voces Pues nada, de todas formas Mañana a las 11 estamos aquí puntualmente En Unidos en la Mañana, amigos Pasarlo muy bien el resto del día que queda Gracias, Sepa Barrés Mucho éxito en Madrid Muchas gracias a vosotros Y bueno, Andrea Eva, que muchas gracias Sabes que nos encanta tenerte aquí Igualmente Y nada, todo lo mejor Y trataremos de escaparnos Y si no me escapo yo Algo vamos a hacer Seguro Algo vamos a hacer Y ustedes, amigos Que tengan un día fantástico Sean felices Mañana más Y esperamos que un poquito mejor Los queremos mucho Hasta mañana Les hemos ofrecido El programa Unidos en la Mañana